El siglo y hasta el milenio El siglo y hasta el milenio Para despedir el año El siglo y hasta el milenio Cantando no tengo quejas Les deseo desde aquí Y una feliz noche vieja Y prospero año 2000 Y una feliz noche vieja Y prospero año 2000 Y una feliz noche vieja Y una feliz noche vieja Y adiós siglo del ingenio De la guerra y del terror Vamos a un tercer milenio Soñando que sea mejor Después de la guerra y del milenio Despreciamos el terror Venido de la falacia Y gozamos con amor, de España con democracia. Y una estrella rosa y grande, que en el cielo se ilumina. Y esta noche memorable, pa' Televisión Lorquina. Y esta noche memorable, pa' Televisión Lorquina. Y esta noche memorable, pa' Televisión Lorquina. Madre del cielo divino, yo deseo de verdad. Y a todo el pueblo Lorquina, un siglo de felicidad. Que a todo el pueblo loquino, que felicidad, que a todo el pueblo loquino, que felicidad. Y en cantarle nunca dudo, que en esta bendita tarde, quiero mandarle un saludo, para que llegue al alcalde. Que en mi mente bien se entierra, que esta noche extraordinaria, y dejar dicho en la tierra, que el horcá sea milenaria. Que el horcá sea milenaria, y dejar dicho en la tierra, que el horcá sea milenaria. Yo que canto ante las cosas, yo en las cosas bien sencillas, que si Lorca es bondabosa, bondabosa es mi cuadrilla. Que si Lorca es bondabosa, bondabosa es mi cuadrilla. Que si Lorca es bondabosa, bondabosa es mi cuadrilla. Por eso viene preciosa, galante de admiración, para saludar las cosas, todo tiene su valor. Y les deseo aquí con esta, lo digo de corazón, que la Virgen de la Huerta, les come de bendición. Que la Virgen de la Huerta, los dos me deben bendición. Que la Virgen de la Huerta, los dos me deben bendición. Que la Virgen de la Huerta, los dos me deben bendición. Que la Virgen de la Huerta. Que la Virgen de la Huerta, los dos me deben bendición. Que la Virgen de la Huerta, los dos me deben bendición.